Dale Xando, vos podes Oye, el profesor por si acaso es buenísimo Con su escopeta, no Armini, gichi Si, el señor es ahí Ese es Edgar, ese es Edgar Ya sabía Como sabía que era Edgar, ese Quiero, entro, 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 está en rampa Ahí está Ese es Pavo, bro Ese es Prozor, que es Pavo Madre Oye, eso es una máquina, bro Legal, legal Mantalo, mantalo, esterotex, esterotex, es tuyo Ventana, ventana, son Uso, usan Dos, procuro, dos, procuro, dos, procuro Bueno ¿Qué coño? ¿Qué coño? Los dos en medio Allá a la izquierda, ahí a la izquierda, está el de allá Pegué Buenísima, buenísima Uy, un AK gratis Probebe, 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 hay dos Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí es insta kill, este Ahí, 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 ahí lo viste, su puntinga, ve la mano Que no, está ahí, Sam Ahí, está ahí, su puntinga, no la ve, sí Clip, clip Clip, 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 clip Dilo, vio, vio, vio su arma, bolu Lidó, no la he salido aquí, me está moviendo eso, punta Seguirá Nah, qué boludo, yo soy Pokémon Ahí en la pokebala y la hacía Si Sí, mira cómo gole, esperas Muy bien Contact, me corté este como lo ha Ja, sel vector Me corté Cómo me caí hay una FK, creo, hay una FK, lo cheque pa que lejértelo y me voy a hacer la chocada, boludo había uno, creo, no sé si se puso vladi no, no hay quien falta, boludo estaba en el site, quiero coser mirá, se tiraba al piso pa que rebote mi vida, pues, la había visto no, la defuso, no la defuso no la va a pillar ahí, no la va a pillar no la va a pillar, no la va a pillar no, no la va a pillar, no la va a pillar y ya estamos la próxima, ellos atacan y vamos a tener que dividirnos uno en cada lugar y nos van a entrar a cinco contra uno ah, en la defensa estamos cajados tiene más posibilidad, tiene que sacar ventaja mirá, no la arma pilla no la pilla, no la pilla eso va, se va corriendo se va corriendo la acela de vamos que es y 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